de la mañana, pero poco a poco van a ir desapareciendo en el transcurso de las próximas horas, cielo mayormente nublado, durante esta mañana nada más temprano lluvias, el viento va a ser importante y constante, todavía hasta la tarde con ráfagas de viento fuerte para que tome sus precauciones, lo advertimos desde hace algunos días, así que los efectos locales de esta tormenta invernal no son una sorpresa, más bien hay que tomar precauciones, hay que salir bien abrigados de casa, la temperatura máxima para hoy estimada en los 19 grados, que si mejora ya con condiciones de cielo soleado y por la noche frío, el ambiente seco y el cielo despejado, así cerramos el 2020, mañana comienza fin de semana, pero más allá de eso, es que comienza el año y lo hacemos con una temperatura baja por la mañana, frío prácticamente de tiempo completo, 5 a 16 grados en la máxima, el cielo soleado y ya para los primeros días del mes del año, sus primeras horas, corren bajo cielo soleado las temperaturas mínimas en 7 grados, las máximas van a ir en aumento poco a poco, 17 grados la tarde del sábado, sube a 20 la tarde del domingo y ya por la próxima semana en un pronóstico a mediano plazo se estiman valores de 23 a 24 grados, al parecer las próximas horas y los siguientes días ya van a correr en calma con viento muy tranquilo y sin posibilidades de lluvia, es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo que les comparto, aprovecho para recordar que por sólo 400 pesos